En esta parte ingresa la plataforma de cursos virtuales y en el módulo que estamos avanzando ahora en la parte inferior tienes material para descargar, aquí está esto lo puedes descargar, es el estado de resultados, el balance general vamos a ir paso a paso, te voy a ir enseñando paso a paso como es que elaboramos los estados financieros presionas descargar y vas a tener de esta forma el estado de resultados generalmente para armar una contabilidad tanto mensual o anual necesitamos esta información esta empresa ha tenido una pérdida a la gestión 2021 vemos su balance general, ahí está su pérdida ahí está reflejada y lo que tenemos que hacer es copiar nosotros como contadores de la gestión o de una gestión pasada no podríamos hacer ya nada todo está sepultado, todo está firmado te conviene que tenga la firma de un profesional contable y lo que hacemos es copiar toda esta información al sistema por lo tanto lo que vamos a hacer, como si quieres paso 1 ingresar nuevamente al sistema y voy a ingresar desde el escritorio este es el escritorio de mi computadora aquí está el instalador, no es el instalador, es el acceso directo quiero ingresar a este sistema, ahí está lo primero que voy a hacer es crear la empresa crear la empresa y de nombre voy a poner tal cual esta empresa Chuchis Fast Food aquí vamos a poner empresa Chuchis Fast Food es un restaurante que vamos a ir analizando en la medida que vayamos avanzando el NID ahí está 52 40 7 36 0 19 aquí como consejo si tienes un NID usuario y contraseña te sugiero que coloques el tuyo para que vayas avanzando junto conmigo y puedas ingresar a la plataforma de cursos virtuales y caso contrario avanza con este pero lo único no vas a tener usuario y contraseña pero si lo voy a poner todo en los vídeos aquí tienes un filtro este filtro te permite saber qué tipo de empresa es en este caso es una empresa comercial comercial y de servicios por ahora en esta empresa tenemos que hacer la contabilidad del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 y en esta parte en forma automática te aparece cómo va a estar guardada el nombre de la empresa de esta forma va a aparecer aquí ya y luego presionas crear empresa ahí está ahí de sencillo vayamos paso a paso cómo crear la empresa en el sistema fíjate aquí ya aparece empresa Chuchis Fast Food puede ser que a ti te aparezca esto vacío en la primera vez que estás utilizando en la medida que vayas llenando se te aparecerán todas las empresas que vayas creando luego ingresamos a esta empresa empresa Chuchis Fast Food ingresar y ahí está de esta forma hemos creado seguimos seguimos avanzando este sistema ya sabes que está en la parte contable ingresamos a la parte de administración ahí está y en administración ingresamos a la opción empresa te sugiero que coloques pausa para que vayas avanzando poco a poco y vayas llegando llenando junto conmigo en empresa ya está el nombre de la empresa el link ya está guardado en forma automática la descripción la dirección perdón llenamos la dirección esta es en la avenida cuarto anillo muy importante que le pidas esta información al cliente el teléfono de tu cliente ahí voy a poner del cliente esto te explico ahora al inicio miren ante impuestos nacionales hay cuatro tipos de vencimientos para presentar estados financieros la primera es la empresa comercial y de servicios que inicia operaciones el 1 de enero y termina el 31 de diciembre esto es ante impuestos nada más en el caso de este restaurante aplica la segunda corresponde a empresas industriales petroleras constructoras fábricas que ellas inician el 1 de abril y culminan el 31 de marzo la tercera sería las empresas castañeras agrícolas agropecuarias agroindustriales ellas inician actividad el 1 de julio y culminan el 30 de junio por otro lado las empresas mineras ellas inician actividades el 1 de octubre y el 30 de septiembre en función a la empresa que vayas a trabajar o a tu cliente modificas esta opción por ahora yo me quedo con la empresa de servicios vamos a elaborar los estados financieros del año 2022 este es el método de evaluación para el módulo de inventario pero en este caso el más utilizado es PEPS lo dejas así este botón se va a ir habilitando en la medida que tengas algún cliente que sea libre de impuestos IVA por ejemplo tasa cero que es muy muy rara la empresa que viene con esas características y en el caso de que alguna vez me preguntan colegios los colegios están exentos de IVA pero tienen que colocar su resolución ministerial para adecuarse a esto ¿qué más tenemos? cada que hagas algún cambio en esta parte de empresa puedes presionar actualizar datos tienes la opción para cargar logo mira cargas logo cargar logo presionas y buscas una imagen alguna imagen alguna imagen guardada no sé por ahora no sé qué podría poner yo bueno te lo dejo eso a tu criterio y una vez que cargues el logo voy a buscar voy a buscar un logo para que no se quede ahí sistema contable no hay nada por aquí de dónde voy a sacar tal vez de aquí esto ahí está esto lo voy a colocar yo para esta empresa Chuchi solamente es de ejemplo ya acepta cualquier imagen de preferencia en PNG luego tienes aquí las opciones para colocar las firmas de los de las personas que intervienen en este proceso contable en esta contabilidad en la firma 1 por lo general está el contador voy a poner aquí mi nombre te sugiero que coloques el tuyo licenciado licenciada título de la firma 1 contador contador general auditor etcétera firma 2 Lisvania Rodríguez que es el nombre de la propietaria y aquí ponemos propietaria de hecho aquí tienes que colocar el dato de tu cliente y firma 3 se habilitaría en caso de que tengas posiblemente una auditoría o tal vez la empresa a la que tú manejas es un tanto grande la firma 1 es para el asistente la firma 2 para el contador y la firma 3 para el propietario o representante legal en ese orden puedes utilizar esto ya que tenemos todo esto actualizamos datos así de sencillo cualquier consulta que tengas no dudes en escribir la firma 3 y la firma 3 y la firma 3 y la firma 3